Música Cuando tú vayas a oriente, mi legendaria región Tierra de clima caliente, luna del sabroso sol Llegate a Puerto Bonito, mira la nova en San Juan Venga el camino es muy largo y prueba la fruta que allí dulce está Música Música Cuando pienso en mi morena, que se llama caridad Rezo por toda alma buena, por toda una eternidad Mi negrita tú eres buena, hazme un milagro de amor Mira que muero de pena, si tú no me digas, se te crua el dolor Y si vas tan pobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Y si vas tan pobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Y si vas tan pobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Música La cachima de San Juan No sé qué misterio tiene que me la quiere comprar La cachima de San Juan El que le da un chomocito a cama la quiere soltar La cachima de San Juan Se la lleva a la mujer, todas la quieren fumar Porque dicen que le quitan las venas del corazón Fuma la cachima de San Juan Fuma la cachima de San Juan Pero que rica la cachima de San Juan Fuma la cachima de San Juan Picadora perfumada en lo que San Juan le echa Y la última fumada es lo que más aprovecha Fuma la cachima de San Juan Pero que rica la cachima de San Juan Fuma la cachima de San Juan ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A la llengosa! En el despeñadero del rango no suena la corriente Esa hermosa sendera que la sabe Veneto naciente Allí se baña todas las mañanas La limpa morena Entre los matorrales vegetales Ocultas y venas Qué linda se ve, se ve La limpa morena Dicen que la vieron en la playa Llorando su pena Qué linda se ve, se ve La limpa morena Dicen que la vieron en la playa Llorando su pena Ya voy a hacerte amor mío Espérame entre palmeras Como la primera vez El viento mueve tu pelo Tú se inventes y nalto Como la primera vez Espérame entre palmeras Como la primera vez Espérame entre palmeras Como la primera vez Ya voy a hacerte amor mío Ahí la luna con su derroche De luz, de sueño, de amor Y te besaré en los ojos Con cemento y sin alto Como la primera vez Espérame entre palmeras Como la primera vez Espérame entre palmeras Como la primera vez Espérame entre palmeras Como la primera vez Amor, te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Amor, amor Te voy a comprar Un trencito para viajar En nuestra luna de miel Te escucha como dice al caminar Y te llaman Chibi Chibi para gozar Chibi 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 Aprende a bailar el ritmo de Chibi 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 Aprende a bailar el ritmo de Chibi Chibi ¡Ay, qué sabor! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Pero cómo! ¡Aprende a bailar el ritmo de Chibi Chibi! ¡Aprende a bailar el ritmo de Chibi Chibi! Échate vaya, maire, con esa salla tan ancha Que tiene la negra pancha, que tiene callo en los pies Galleta no baila, bebé, ae, baila, bebé Juanita baila, bebé, ae, baila, bebé Yo no me puedo mojar, ni puedo bailar, bebé Porque anoche yo lavé, y ahora voy a plantar Galleta no baila, bebé, ae, baila, bebé Juanita baila, bebé, ae, baila, bebé Galleta no baila, bebé, ae, baila, bebé Juanita baila, bebé, ae, baila, bebé Galleta no baila, bebé, ae, baila, bebé Juanita baila, bebé, ae, baila, bebé ¡Está pelado! ¡Bing ball! ¡Bing ball! ¡Bing ball! ¡Bing ball! Tiene la mujer más linda Tina, 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 tina Quien tiene los ojos verdes Tina, 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 tina Bella y goce como bien Tina, 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 tina De la cabeza a los pies Tina, 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 tina ¡Vamos! ¡Ahí! Tina, tina, tina Gracias por ver el video. 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 San Fernando. Y 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 Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos divisé un lucero que lloraba Entonces me transformé en baroma mensajera Alto voy, alto volé, confundiéndome en la niebla Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos te escuchas tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos te escuchas tu llanto ¡Ahí! Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una cumbia gigantesca por mil velas encendidas El lucero que lloraba por su amor una estrellita Que se ha escamado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos te escuchas tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos te escuchas tu llanto ¡Sanfrentando! ¡De coloramada! ¡Sanfrentando! ¡No! 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 Lucerito, porque ha perdido tu raro secanto En la tierra, allá muy lejos, se escucha su llanto Lucerito, porque ha perdido tu raro secanto En la tierra, allá muy lejos, se escucha su llanto Lucerito, porque ha perdido tu raro secanto Lucerito, porque ha perdido tu raro secanto En la tierra, allá muy lejos, se escucha su llanto Lucerito, porque ha perdido tu raro secanto En la tierra, allá muy lejos, se escucha su llanto Mi son ese caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Todos los enamorados, se van a bailar mi sol Porque también tienen sus caprichitos Y que caprichos tan raros, señor Mis olas de caprichito, caprichito de verdad Mis olas de caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Ese ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar OM Record La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado